que se reconsidere por parte del Gobierno de Extremadura la posible o el posible cambio de ubicación del hospital. Haría un daño irreparable para nuestro comercio y como alcalde tengo que reivindicar que se mantenga aquel lugar para el que ya se había expropiado el terreno. Y el otro día escuchaba a la Directora General de Empresas, a Candelaria, Candelaria.